Familiares de una mujer que fue herida de gravedad por su pareja sentimental dicen que temen por su vida, por lo que exigen que el agresor sea apresado lo más pronto posible. Conectamos con nuestro compañero Junior Trinidad desde el municipio de Pedro de Perán para conocer más detalles. Adelante Junior, buenas noches. Muchísimas gracias Elianta, muy buenas noches. Consternadas dicen estar Rocío Peña y Altagracia Costa de Martínez, madre y abuela de Erika Alexandra Peña de 22 años, quien se encuentra ingresada en un centro de salud luego de recibir varias estocadas, una de ellas en la vagina. Su agresor fue identificado como José Miguel Caidé de 27 años, quien está prófugo. Tuve una discusión con su esposo y su esposo lo que cogió y me la agredió con un cuchillo. Almas blancas quería ser. Eso provocó que a mi hija me hicieran dos operaciones. Hicieron una K, corrida, y la otra vaginal. No fue que no hizo. La apuñalada por su parte le llegó aquí arriba con un puñal matavaca de acero que la tuvieron que abrir desde aquí hasta allá, le desbarató su parte. Para que no esté con un hombre, eso es lo que da de sí. Yo le decía a ella, mira mi hija, ese hombre te maltrata. Desde un principio a mí no me gustó nada de él. Dime la verdad. Ella siempre me decía, no mamá. Ella siempre como que trataba de... Pero ahora, mire. Según informaron la agresión contra Erika, su pareja sentimental la cometió delante de su hijo de tres años. El hecho fue operarme la de emergencia, pero muy de emergencia. Que todavía es la hora que mi hija está ingresada, ahorita me la pasan sangre. Se vio una situación que uno de los inicólogos me dijo que ella por cinco minutos ya su sangre iba a estar cuajada y mi hija podía fallecer. No fue que él la trajo ahí, él la tiró y dijo aquí que ella tenía como un aborto. Y entonces la niña duró hasta la una de las tardes, tiró ahí y pensaban que era una manchita y un aborto. Y la niña con una apuñalada muriéndose. Su niña fue milésima que le faltó para morir. ¿Dónde está ese hombre? Dijo la misma doctora. Y nosotros le dijimos, no sabemos. El intento de feminicidio ocurrió el pasado lunes en el sector Los Cocos del kilómetro 28 de la autopista Duarte. Esta tarde, personal de la fiscalía le realizaron una visita a quienes les dijeron trabajan para apresarlo. Ella es una niña que no sé si es que las tenía también amenazadas, porque ella lo defiende con uñas y dientes. El hecho, ella dice que ella lo que no quiere es que yo meta a su marido preso. La joven herida ha sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones y su estado de salud, según los médicos, es reservado. De mi parte es todo, Elian Tayora, retorno contigo al set de noticias.